Se consecuente, dijeron frena, todo el día pena, soltando sputiflema Ya lo sabes, no es de ahora que lo malo quema Buscan escama, pero mando a la cama sus perras Yo pa' dormir siempre quiero sabana nueva Llovio desde la última, por mi que llueva Luna nueva, nueva era, llena la nevera Mato por la abuela, por mamá, por la Eva Ojos azules a lanzar mi canastera A esos pollos yo les meto en la cazuela Cuanto más bravo más me gusta que les duela Haga esta usuela, va al cárcel, escuela VMC cuadra, pa' hacer un dolor de muela Otros calañas sin espuelas, cabalga, pradera Un robaferas, un toyaco, un primaveras Yo de macaco ya sejaba carteras Maldita sea, me arrepiento de veras Ahora miro atrás, pasa la vida y no te enteras Lo único que queda, él te acuerdas, te acuerdas Y muchos no recuerdan, no acabaron carrera Cayeron como checa, haciendo apaños pa' ganar manteca Ya no la toca, le cego la niebla Y gasto en el toque a toda la pasta que lleva Son recuerdos como Anelca o el Madrid con teca Tu mamarracho nefasto, peina cual pecan Yo rompo la red y parezco Dennis Berkan Chupa pollas tú y todo tu clan Yo pa' la mamá siempre se usando can Doy la sorpresa ganando en el locán Di palancazo hace años en Batán Putas como tú no están, ya ni en Kelly Camp Buscan pan, pan y quieren medallas Ya tenía ganas de soltar yo esto KRS, que en qué pan, gracias por supuesto Te hacen la mezcla, yo leo el texto Tú pon la oreja, a ver si suono fresco Me hago otro porro, lo comparto a mi hermano Aquí somos perros, pero no del hortelano, ten cuidado El hijo de Emiliano está al mando Ni payo ni jambo, a chuparla es un rambo Tengo balas para tos esos bastardos As de oros en mi barrio, sota de bastos Barro pa' casa rastro, esa gente son pasto Más baratos que el rastro, sin querer los aplasto Pero paso hoy, en otra onda estoy Pa' mi palcara esas seréis unos toys Volver a volver a qué, volver a volver tal vez al caso el viceroy Delantero del área, parezco MacKai Testarudo, cabezota, me llaman Urzai Gloria pa' la mama y también pa'l mío pay Volver a volver en la vida es lo que hay Reencontrarme contigo, pero woman on cry Yo por el barranco, hace años ya caí Apunto por la ventana y fly, fly Aquí no camelas, venga chulo nanay Iñaki con K, K de calaña No valéis nada, iros todos a la playa Vuelvo, vuelvo ya y os pongo a raya toys Vuelan bombas primo y parece Hanoi Ellos van de bravo, se creen que esto es Detroit Yo me he criado en el barrio sin apuntarme un point Y me han visto crecer gente de ley Sin respeto TMK, LTS, KTP T5Po, TCK, TBR Mi gente en Madrid ya revienta los trenes 03 familia también, ORS Hijos de puta pese a quien le pese Ya estoy cansado de tantas fatigas Camino duro de zarzas ortigas Me propuse y me he propuesto cambiar Porque en la vida recibes lo que das Ya estoy cansado de tantas fatigas Camino duro de zarzas ortigas Me propuse y me he propuesto cambiar Porque en la vida recibes lo que das KRS, Ken Kepan ¿Quién? Otro calaña ¿Y quién si no? Volver a volver 2021 cabrones Para todas vuestras casas y vuestros auriculares Prueba 뵙 Upload Pueba Sumbhun Pueba 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 Me Te Buba Solo